Música Necesita de esta unión de todos los sectores que hoy nos encontramos. Están representados en cada uno de ustedes, cada uno de los sindicatos de sus seccionales hoy presentes. Así que creo que es un día histórico para nuestra comunidad que se pone de pie, que va a luchar, que va a defender sus derechos laborales, las conquistas sociales, en este momento histórico tan trascendente. Nos han puesto nuevamente en la vereda de frente a los trabajadores y a las trabajadoras. Nos viven manipulando por los medios de comunicación y principalmente el que conduce el país. Unidad de los trabajadores Nos han vuelto a poner en la vereda de enfrente Este gobierno que desde que llegó viene impulsando una medida de ajuste, una medida de ajuste justamente con la clase obrera, con los más necesitados, con los estudiantes. Por eso este paro era necesario, pero era necesario mucho antes, compañeras y compañeros. Por eso también, esta movilización hoy en Jacobacci no es solamente contra el poder político, el poder político del gobierno nacional de Macri y los sectores cómplices que tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados. Porque han acompañado las medidas de ajuste de Macri y este paro no es solamente para ellos, para decirles que la clase obrera está unida y va a luchar por sus derechos. Este paro también es para la burrocracia sindical. Para la burrocracia sindical que viene entregándonos, que viene dándole tregua a esta medida de ajuste. Sigue engordando los bolsillos con nuestros descuentos. Por eso es importante que hoy nos reunamos y reflexionemos en este contexto social político que estamos viviendo. Es importante aclarar esa burocracia sindical que plantea un paro general dominguero sin movilización. Que acá en Jacobacci el movimiento obrero es comprometido y salió a las calles a defender lo que nos merecemos, compañeros. Así que todo el agradecimiento a los presentes. Un agradecimiento enorme por este compromiso. A pesar de la lluvia, a pesar del barro, estamos acá comprometidos. Así que desde nuestro espacio sindical, desde Luz y Fuerza, desde el movimiento sindical Agustín Tosco, volvemos a convocar a esta unidad, volvemos a convocar a esta lucha, volvemos a convocarlo a cada uno de ustedes a que sigamos juntos. Porque ellos lo que buscan es justamente eso, dividirnos. Y nosotros somos trabajadores, que cada uno en su espacio laboral vive con sus conflictos. Pero en definitiva somos trabajadoras y trabajadores que convivimos dentro de una misma comunidad. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. El micrófono va a quedar abierto para cada representante que quiera venir a dar su mensaje, que quiera venir a compartir su idea y que quiera expresarse en este día. Así que muchas gracias y a seguir luchando por la unidad del movimiento obrero. Bueno, buenas tardes. Gracias. Yo me presento, yo soy delegado de Sol Minerales allá en la empresa. Represento a los... Yo principalmente quiero agradecer a todos los que están presentes acá. A Mario, a todos los delegados de la UOCRA, Luz y Fuerza, y todos los sindicatos que han venido esta mañana a apoyarnos. Y nosotros también nos hicimos presentes. A nosotros nos cuesta un poco, porque nosotros recién empezamos. Y agradecer a todos los compañeros que hoy no pudieron estar justamente porque somos pocos. Porque nosotros, hoy en día las empresas todavía nos siguen reteniendo a nosotros. Nosotros, mucha gente todavía tiene miedo hoy en día. Entonces nosotros de, no sé, 150 empleados que somos acá, habremos 10, 15. Entonces por eso esto nos va a servir a nosotros para poder seguir adelante. Así que el agradecimiento a todos, a todos los que nos están acompañando esta mañana. Y pedirles el apoyo personalmente a todas las empresas que hoy en día no estuvieron presentes. Pero bueno, dentro de todo nosotros lo representamos. Tratamos de que esto vaya adelante. Conocemos a Mario, sabemos que a él le ha costado mucho lograr todo lo que hoy tiene. Y nosotros recién empezamos. Lo que queremos es lograr siempre con el trabajador. Nosotros los trabajadores mineros hoy somos los más repudiados por las empresas. Realmente nosotros, Sol Mineral, tenemos la suerte de por lo menos estar bien. Pero hay muchas empresas que realmente los empleados están en una situación muy deplorable. Un sueldo muy bajísimo. Y encima hoy en día con esto de que no nos han aumentado, seguimos cada vez peor. Así que nosotros nos movilizamos por eso. Acompañamos a todos los empleados, a los trabajadores que son de otras empresas. Que también por ahí surgen estas cosas. Así que nada, agradecer. Queremos seguir luchando, queremos seguir apoyando. Ojalá podamos unir todos los trabajadores. Porque como dijo Mario, nosotros somos mineros, los otros son constructores. El comercio, todos los sindicatos. Pero somos todos trabajadores y tenemos que unirnos. Porque si no, a Jacobacci, Jacobacci se está llenando de plata. Y nosotros, nosotros cada vez vamos peor. Así que yo nada más. Por último, pedirle que seguramente esto va a llegar a oídos de todos los mineros de acá, de Jacobacci, pedirle el apoyo. Sabemos que hay mucho miedo. Mucha gente tiene miedo. Ve a los patrones y agacha la cabeza. Como lo hemos hecho muchos de nosotros que hoy en día podemos venir por lo menos acá. Pero hace un tiempo agachábamos la cabeza y teníamos miedo. Pedirle que no tengan miedo. Vamos a tratar de pedirle el apoyo. Yo, ya que estamos acá personalmente, al intendente, algún día si podemos juntarnos con el gobernador, quien sea que nos dé un apoyo, a Secretaría de Trabajo, que apoya a los mineros, que hoy en día estamos, pero malísimos. Nosotros, dentro de todo, muchos estamos más o menos. Pero hay empresas que realmente están muy mal. Así que le pedimos el apoyo. Bueno, nada más agradecerte, Mario, por todo. Ojalá que esto sirva para algo y podamos seguir adelante. Nosotros vamos a seguir luchando y siempre a favor del trabajador. Porque muchas veces nosotros nos callamos todos, pero muchos las pasan muy mal. Así que muchísimas gracias a todos y el apoyo nuestro de Ahoma Minera siempre va a estar. Mientras podamos, vamos a estar ayudándolos y para los que nos precisen. Muchísimas gracias.